¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázaris. El día de hoy, amiga, vengo a reaccionar a la pricha y su video sobre las gordas somos un fetiche. Algo así se llama, amiga. Espérame. Las gordas solo somos un fetiche, dice ella. Se quiere sentir ella, amiga, la morra que bailaba sola. Pues nada, amiga, quédate. Va a estar buenísima la video reacción porque me la estuvieron pidiendo muchísimo. Cuando me piden mucho, una video reacción es porque está muy buena, porque dice muchas estupideces en su video. ¡Comenzamos! Bueno, pues, vamos a lo que nos toca criticar. Hola, ¿qué tal, mis queridos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, Aimee Dres. Yo soy Mari y el día de hoy nos toca Aimee opinar. Güey, no es de a huevo opinar, güey. La verdad, no es de a huevo. Nadie te pidió tu opinión, güey. Sigue. Ella con su Aimee opina, pobrecita. ¡Muchas gracias! Así es, nadie te pregunto. Sé que a algunos les están gustando esta sección, a otros no, como siempre, que nunca les gusta lo que yo hago, pero bueno. En el video anterior de Aimee opina, hablamos de miedo al compromiso, señores. Y ahí mencioné algunas cositas que... ¡Señores! Esto da para hacer otro video de Aimee opina. Y el día de hoy, el tema es, como lo vieron aquí, las gordas solo sirven para una. Nada más. Solo sirven y no hay más. Venga tu madre, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, cree ella que ella al hacer un video, las gordas solo servimos para... Las gordas solo somos un fetiche. Cree ella que por eso se está anunciando. Se está dando promoción. Cree ella que por eso ya la van a buscar más. O sea, va a tener más intimidad, va a tener más sexo, según ella, con ese video. Anunciándose de que... ¡Ey! A mí si me quieren agarrar por gorda como fetiche. No hay pedo, yo me dejo. ¡Ey! Vengan, cójanme. Así se ve. Así se ve, amiga. Así se ve. Prácticamente está diciendo... ¡Ey! No cojo. Vengan, cójanme. ¿Qué es eso, amiga? Vengan por la red, aquí en el TikTok, me encontré con videos de una, no sé si sea activista. Es influencer, obviamente. Pero ella está, pues, haciendo como tipo conferencias contra la gordofobia. Y da diferentes entrevistas, hace diferentes podcasts. Y en uno de ellos yo vi que mencionaba que las mujeres gorditas solo sirven nada más. Porque a los hombres, hay varios hombres que les gusta tener, pues, la bonita relación con las muchachas gorditas. La bonita. Pero nada más, no quieren un compromiso, no quieren mostrar que salen con ellas por pena, por... Pero eso lo está hablando ella por experiencia propia, supongo. O se está proyectando, o qué está pasando. Es algo que le afecta, obviamente, por algo hizo su video ella. Pero qué mal que a boca de MP3 una gorda merezca solo ser herramienta sexual y no merezca que se casen con ella, que la presenten con su familia, que la presenten con los amigos, que la saquen en público. Eso está mal. Porque es lo que está diciendo Aimee en su video, la verdad. Lo que te salga burla. Porque ya saben, no falta el típico de... Ay, a veces le dicen el Power Ranger porque se mete con cualquier monstruo y así, ¿no? Este, o campeón, o... No sé, cosas así. Dando a entender de que... Pues está haciendo un triunfo con alguien así, ¿no? Que la verdad, pues, no se debe de ver así. Yo creo que en mi opinión... Sí. En mi opinión, sí. O lo que me ha tocado ver, o en mis experiencias. Tal vez este sea mi momento más, Marta y Galera. De que no me crean que realmente yo he tenido parejas de tantos novios formales como parejas ocasionales. Parejas sexuales, nada más. Y tal vez ustedes no lo crean, dicen, ay, ¿cómo no es cierto? O sea, estás mintiendo. O sea, no, se los juro por Dios que la neta sí es real. Por Dios. Yo estando navegando por internet en estas páginas, yo tengo actualmente Facebook parejas. Por Dios. Ay, la mujer desde que se divorció tiene Facebook parejas intentando ahí ligar, güey. Por eso ha tenido uno y otro y otro, pero a todos les picha. O sea, nadie la exhibe, nadie la muestra, nadie dice que es novio de ella, güey. Termina bien rápido con los novios. O sea, la señora quiere venir a hacernos un video de que... No, pues sí es cierto. Nosotras nomás servimos para coger. Como diciendo, hey, quiero que me cojan, no me paro. Quien quiera coger conmigo, hábleme para coger. No importa, que solo me vean nomás para eso. Bueno, fuera, más bien. Ella quisiera la pricha que la vieran nomás para eso, güey. Aquí no se trata de que eres gorda o no eres gorda. Y que por eso tus novios no te presentan con la familia ni te exhiben en público. Aquí se trata de que eres AIMP3. Si no te presentan con la familia, si no avanza tu relación, si no te exhiben en público, si no te presentan a los amigos, si no da para más la relación con los hombres, es porque eres AIMP3. No porque eres gorda. Lo gorda es aparte, lo gorda sobra. Porque si fuera por eso no salieran ahí tus avistamientos donde te agarran de la mano, donde estás ahí con uno, con otro o en el camión. Eres AIMP3, que no se te olvide que eres AIMP3. Por eso es que tus relaciones no funcionan. Ojo, de esta red de la planita. Donde tú pones tu perfil, yo pongo mis fotografías. Pero a diferencia del otro, en el otro tienes que comprar una membresía para que tú veas quién te dio like y así tú dale like y hacer match. Aquí no, aquí en el 6 sí puedes ver la imagen y el perfil de la persona que te dio like. Yo en lo personal no doy like. Si llego a dar like es porque me llamó la atención el perfil, pero es muy, muy, muy raro porque por miedo al rechazo. ¿Cuál será el tipo de hombre de AIMP3? ¿Cuál será el tipo de hombre al cual AIMP3 le da like? Ay, me voy a quedar con esta incógnita toda la vida. Yo en mis fotos trato de poner fotos de perfil de cuerpo completo. Casi no tengo el cuerpo completo por lo mismo. Casi siempre subo de aquí para acá. Y ahora sí que con un hombre a push out, señores, para que hagas a la sisi y te vean nomás así. Y nada más. Anda, diferente en este video. La actitud es más diferente. Está como que apaleada. Como que, ay, pobrecita yo. Pero no fuera cuando hay que despotrigar porque... Corriendo y... La bonita horchata. ¿Por qué? ¿Por qué lo citó en un motel? Y ni modo. Y soporta. De veragru. De veragru. De veragru. Ah, qué diferencia. Pobrecita se ve aquí. Graciosita. Chistosa. Simpática. Sí, pero está interesante. No me fijo en el físico, la verdad. Ni tampoco en el edad, porque pues ya saben que 35 más, mucho más. Bueno, ahora serían como 45 o 50, porque en ese entonces yo tenía 20 y decía 35, ahora tengo 34. Pues deben de ser de 40 o 50, ¿no? Bueno. Eh, yo veo el perfil, digo, sí, me fijo también que vivan por aquí cerca. Le doy like y ya seas el bonito mancho. Ya platicamos con algunos, con algunos, ¿no? Hay algunos que les he dado mi messenger, hay algunos que les he dado hasta mi WhatsApp. Dependiendo. ¡WhatsApp! Pero muchísimas veces, señores, lo primero que te dicen, ¡Ay, qué rica estás! Y tú así de... ¡Vemos! Pues sí, ¿por qué no me dio esto? Tenemos ese problema, Jaime y yo. Bueno, bueno, iba a decir que no, pero sí. Sí, 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 sí. Yo también me tomo fotos nomás así a la verga para que no salga mi resto del cuerpo. Mentira, güey. Sí tengo fotos de perfil o foto sencilla de ruedas, güey. Pero la verdad, sí. La mayoría de mis fotos de perfil son, pues, nada más de aquí para arriba, güey. Y tanto que la critico y es en lo que me estoy transformando, güey, en la IMB3. No falta el típico que te manda. Pausa, al ratito, güey. Al ratito en el canal de Alex Cázares van a tener un video. Los discapacitados solamente somos un fetiche. ¡Ay! ¡Ay! Ahora que lo pienso, güey. ¡Ay! Y van ganas de hacerlo, güey. Y les puedo hablar de mi experiencia como persona discapacitada en eso del ligue, güey. Porque, pues, es todo un tema. Yo creo que sí me voy a lanzar, güey, con un video así para imitar a IMB3 a la verga. Primera plano, la fotito. La fotito. ¡Ay! Y uno decía... ¡Ay! Y el chacarrilla por el tamaño y el que tenía ahí en su casa y el que le robó hasta que se cansó. Sí, no. Tal vez, porque no todos hemos mandado fotos, todos hemos hecho cosas. El que me diga que no está mintiendo, señores. Pero todos en algún momento lo hemos hecho. Dándose las cosas, pues, dices tú, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, va, me la atleto. Ahora, ¿por qué? O sea, porque soy una adulta independiente y con gustos bien de mente. Y hay que vivir y disfrutar todo lo que pueda pasar en esta vida, señores. Porque el día de mañana tal vez no estemos y ya lo comprobé. Obviamente, todo con sus precauciones. ¡Ay! Ya lo comprobé. Por lo que pasó con Dulce Gypsy ahí de la pérdida. Ya lo comprobé. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Todo es todo bajo mis conexiones. Todo con seguridad. Señores, me refiero a todo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa, señores? Cuando alguien te gusta a ti o me gusta a mí realmente que digo, ¡ay, mira, este me parece interesante! Hacemos la plática y todo. Pero, pues, ¿qué te sabe? Cuando quieres venir a ver Netflix a mi casa, dices, ¡no, pues, ya sé, pa' qué! Ay, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es lo malo? Pero, para tener un noviazgo bonito. Pero, ¿qué tiene de malo? No es lo que estás rogando. Que por fin alguien te preñe. La verdad, amiga. Es que así se ve tu título del video. Las gordas solo somos un fetiche. Así se ve. Entonces, si tanto estás rogando porque te inviten a ver Netflix, ¿por qué no aceptas? Te la haces de digna, pinche mustia. En una forma formal, de salir, de... No te quieren para eso. A mí me ha tocado muchísimas veces que sí hemos salido una vez nada más. Y yo no pasa nada. Y ya después ni te hablan, te bloquean. No, es que no te confundas, güey. No te confundas. No te bloquean porque no te quieran presentar con sus papás. O porque no te quieran para una relación bien. Que nomás te quieren para eso. No es por gorda. No es que no quieran tener hijos contigo. Aunque no puedes. No es que no quieran llegar algo más contigo. Es que eres Aimee P3. No es por gorda. Eres Aimee P3. Después de la primer cita, ¿qué es lo que pasa? Les dices morrado. O les dicen, ¿ya viste esos señores? Entonces, no. Pues esta gorda pendeja ya no le hablo nunca. Habla como niña pendeja tara de... Amiga. ¿Cómo le van a hablar para una segunda cita? O imagínate que no, que se comporte la señora. Pero al rato ahí se ven en internet. En un avistamiento P3. Pues qué culo que me peguen un quemazón. O bueno, después que se enteren. No, pues la vieja de los memes. O no se veía así en las fotos. En persona se ve toda marranona. Toda panzona. Toda cangurerosa. Toda pachonienta. Tiene pachonas hasta en la espalda. No tiene ni culo. Tiene las nalgas en las nalgas. Las tiene aquí atrás de los hombros. Pues por eso. Entonces, no quieras decir que por gorda no te quieren para algo serio. No te quieren para algo serio por tu personalidad, amiga. Porque has de ser también medio norteña, egocéntrica y... Así, divosa, divienta con los hombres. Y pues te mandan a toda la deluxe. Te mandan a la dulce gipsy. Los fines de semana por la noche. Toda dulce gipsy estás ahí en tu casa amarranada, en tu sillón. Porque, pues, no te hablan por segunda vez. Porque dijiste... ¿Qué tal si vamos a comernos una bonita torta? Con una bonita horchata. Allá donde están vendiendo los señores. No, pues, amiga. Por favor. No, pues, a lo mejor nada más esperaba. Que una aflojara y no aflojó. Que aflojarra. Imagínate. Ah, ¿quieres que vaya a tu casa a ver Netflix? ¿Quieres que yo afloje, verdad? Pues, te va a costar un topollillo. Colección Snoopies todavía. Dame un Snoopy. Dame un póster de la América o un globo desinflado para colgarlo en mi pared. Ay, amiga. Ay. Ay, no. ¿Por qué? O imagínate que diga... ¿A dónde te gustaría ir? No, pues, la verdad, a mí me gusta mucho Paris. Ay. Quiero salir de Latinoamérica. Ay. Por eso ya no le hablan. Pero, cuando les aflojas de primera... Porque me ha pasado, señores. No crean que este es un momento margando. Sí me ha pasado. Que le va uno y les afloja de primera. Mira, dices tú, mira, pues a lo mejor esto puede ser... Puede ser algo así, mira. Pues sí, nos ganó la calentura y fuimos y todo. Pero podemos seguir platicando, podemos seguir... Ay. No salimos nada más. Imagínate después de haber... Contigo, después de haber visto todo lo que vieron ahí. Nunca te vuelven a hablar, amiga. Milagro acceden. O deja tú... Es que eso no es por gorda, güey. Ya dejando el mame de lado. Eso no es por gorda. Si tú trozas en la primer cita con alguien, ya. Así seas gorda, blanca, negra, delgada, alta, chaparra... Lo que seas, como seas mujer, hombre, trans... Lo que seas. Si trozas en la primera cita, ya no te van a hablar. Ya te perdieron el interés. Bueno, si eres gay, no. Si trozas en la primer cita, es muy normal. Primero tiene que gustarte eso y ya después te va a gustar la persona. Pero no, no aflojes en la primera cita esperando que ese va a ser el indicado. Nadie regresa a alguien que te da la primera... Ay, por favor. Pero sí, no. Nada más te dicen que cuando otra vez y así. Y si tú le decís... No, pues... Cálate. ¿Cuál es el pedo? Sí, no. O medio así te dicen. No, pues vamos de una vez directo a eso, loma. Pues sí. O sea, cuando dicen eso de directamente a eso, es que... Pues nada más quieren eso, señores. ¿No? ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué traes tú en tu cabeza que es malo eso? Nos meten en la cabeza. No, no, no. ¿Te quieren patrozar? No. No. Tienen que buscar algo bien. Algo para siempre. Alguien con quien pases... Compartas toda tu vida para siempre. No. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el pedo? Ve y cógetelo, cabrona, panzona, pendeja. Pinche cochona estúpida. ¿Por qué no? Oye, este cabrón quiere culiar conmigo otra vez. O bueno, tenerme ahí nomás de culiar, culiar, culiar. ¿Qué tiene de malo? Jálate. Pinches prejuicios pendejos de señora católica cristiana de hace años, antaño. De que no, este nomás me quiere pa' culiar. No, no, no. ¿Cuál es? Ay, no. Uy, hijo de su puta madre. Ni sabe lo que está diciendo. Es muy rara la persona que llegue a hacer una plática de que no, pues íbamos a salir a comer y así. Y es muy rara la persona que después de salir una vez donde no haya pasado absolutamente nada, ni siquiera un beso, te vuelve a invitar a salir. Es muy rara a la vez. Muy muy rara. Porque estás toda panso, ¿no? No servimos nada más. Hay muchísimos hombres que necesitan hacer, tener una bonita relación y nada más quieren eso. O sea, nada más no sé por qué. No eres, no es por gorda, no es por gorda. Eres Aimee P3. Si no le diste ni un beso, ni se la pasaron bien, ni trozaron en la primera cita, ya no te vuelven a hablar porque eres Aimee P3. Te vieron ya la verdadera deluxe. Ya te vieron tu dulce gips y pues todo. Imagínate después de verte la Farad Coronel, güey, nunca jamás a la verga te van a volver a... ¿Qué videos tan divertidos de grabar? Amiga, es que no es porque eres gorda, es porque eres Aimee P3. Ahora, si te trozaron en la primera cita, también no es porque eres gorda, es porque eres fácil. Así. ¿Y qué tiene de malo ser fácil? Éntrale, ya tienes 34 años, panzona. Te quedan 6 años de aquí a los 40, cochona. ¿Qué vas a hacer? Disfruta. Ya que con 23, casi 24, todavía seguías siendo virgen. Aprovecha que alguien quiere trozar contigo. Y las gordas no nomás sirven para eso. Las gordas no nomás sirven para eso. Ay, no, qué feo que sea así. Allí de gorditas a gorditas está la gordita. Misógina y gordofóbica. Esta gente como yo. Pero aún así gente como yo, que tiene un sobrepeso más grande, que tiene una obesidad, aún así paramos. Entra. Claro. No sé por qué se va a ir. Oye, pues, ¿cómo no? Todos, todos podemos. ¿A poco tú crees que por yo estar sentado en esa silla de ruedas y tener una panzota gigante por estar inválido, como me dicen, lisiado y la verga, por eso yo ya no jalo vergas? Claro que sí. Y yo no por eso me la doy de mustio santurrón y la verga. Verga que entra aquí, verga que me como. ¿Cuál es el pedo? No hay pedo. No pierdas el tiempo. Y yo no digo, ay, no, a mí, a los inválidos, nomás nos quieren pa' joder, pero pa' una relación bien, no, 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 amiga, ay, no. No sé si le tienen miedo al éxito, no sé, sí, ya sé, estamos en una silla. Al éxito. Es que es tu personalidad jodida, eres odiosa, eres horrible, eres ignorante, por eso. Y luego la cara de Shrek que tienes, dirá. Imagínate, te ven ya en persona y en fotos, nada que ver con todos los filtros que le metes. O no, por eso ya no hay otra cita. Y si te hablan, oye, nomás vámonos directo. Ay, le panzona, no seas. Déjate caer como la gorda en tu boján que eres. Ah, pues solamente vemos los cuerpos bonitos, los cuerpos estéticos, ¿por qué no? Nosotras también, o sea, yo también como gordita también veo un chavo mamado, así atlético, guapetorio. Atlético. Y luego te ponen un gordito. Atlético. Vemos. También, ¿por qué no? Uy, discriminando a los gordos, la marranona, fíjate. Se vale, se vale también. También, o sea, también nosotras tenemos ojitos y que queramos ver. Muchísimas veces he visto que esta como ortofobia es hacia más hacia las mujeres, porque yo sí he visto más hombres gorditos, muy, muy gorditos, con mujeres blanquitas, muy bonitas, de buen cuerpo, etcétera, y ahí no dicen nada. O hasta les dicen, ay, campeón, o cómo le dicen, más bien a ellas a las que le dicen, no, es que a la mejor andas con esa persona. Pero es que, pues mira, esto que voy a decir es lo que ella está diciendo. Es, es porque eres misógina. Las mujeres a veces son misóginas sin darse cuenta y por eso se critica, por eso se critica. O sea, a nosotros los hombres nos vale verga. Por eso es que vale verga. Ves un gordote con una morrita delgadita, bien buena o lo que tú quieras, pero una gordota con un vato. También hay, que yo sepa, también hay. Pero los hombres no critican tanto a las gordas. Las mujeres son las mismas que se critican entre sí. Aquí te tenemos, Aimee, hablando de ti misma, criticándote a ti misma, siendo misógina, siendo mujer y siendo gordofóbica, siendo gorda. Entonces tú eres la que critica. Entre ustedes, mujeres gordas se critican y se tiran todo. Por eso es que ves a un hombre y no pasa nada y no dice nada. Nadie dice nada. Porque entre ustedes, las mujeres se encargan de hacer eso, amiga. Entre eso o por algo, ¿no? Pero es más tachado. Ella sola se está enterrando. Una mujer gordita. Como que lo ven mal. O también dicen, ah, es que nada más estás jugando. O cosas así, ¿no? Me ha tocado, me ha pasado. No creo que todas las relaciones sean así. Porque sí me ha tocado ver gente bien, que ha salido bien, que se casan, que tienen hijos con mujeres gorditas. Pero se los juro, señores, que la realidad es más... Tiene bonita la piel. ...que deseamos nada más para un momento ocasional y ya. No para tener una relación bien, una relación enseña. No para presumir... Pues qué feo. ¿Qué piensas eso? Si fueras una mujer delgada o mamá. Es que, ¿cómo te van a presumir? No por el físico. ¿Cómo van a presumir a IMEP3? A la personalidad de IMEP3. Egocéntrica, soberbia, cochina, jodida, ignorante, norteña. ¿Cómo te van a presumir? Mamá, vengo y te presento a la mujer de mi vida. Con la que me voy a casar y voy a tener hijos. Hola, señora. ¿También le gusta el morrado? ¿Cómo te van a presumir si eres así? De Veracru. ¿De Veracru? ¿Ya conoces Veracru? ¿Cómo te van a presumir con esa personalidad? Yo sé que muchísimos me van a decir. Es que no te das menos y... Pero también uno lo ve, o sea, también uno ve que hay mujeres mucho más bonitas, obviamente de mejor cuerpo. E inclusive mujeres gorditas hay mucho más bonitas que uno. Hay unas que dicen eso. Pues mira, no eres fea, pero estás mal arreglada. Ay, pero sí, hola. Este, yo sí soy fea, la neta. Yo no sé... Da lástima eso, güey. ...si en algún momento cambiará esta mentalidad de las personas hacia las mujeres con... Esta mensalidad... Tal vez... Pausa. Mensalidad. Fíjate sin querer. Si es mensalidad, esa mentalidad es tuya. Te estás proyectando. Eso lo estás diciendo tú. Eso es lo que piensas tú. Eso es lo que ves tú. La gente no eres tú. Tú, 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 tú. Nadie dijo que las gordas no son para casarse y nomás son un fetiche. Eso lo estás diciendo tú. Porque es lo que te ha pasado a ti. Está hablando tu experiencia. Ese eres tú. Deja de verlo así y te van a dejar de ver así porque lo vas a dejar de sentir así. Hay comentarios de hombres diciendo, no, es que una gordita esto. Una gordita al otro. Y que son las mejores y así. Pero también, señores, ustedes lo han visto. Hay de gorditas a gorditas. Obviamente ustedes quieren una gordita así y una gordi buena. Pero una gordita gordita creo que está muy difícil. Y no debería de ser así. ¿Y por qué dices gordita, gorda, gordota? Y que sabemos querer bonito. No creo. ¿Por qué? Porque no nos pasa muy seguido. No creo porque es muy problemática. No ha asistido a terapia. Está muy trastornada. Está muy enferma esta señora. No creo. Por eso es que en las relaciones no le dan pa' más. No por gorda. No va al psicólogo. Si tú eres una persona con sobrepeso, te has identificado con esto de algo, lo que dije, o lo has visto en redes sociales. Opinión toda pendeja, pedorra cagada. Dime si realmente las... Ay, me opina. Nadie te preguntó. Queda muy bien porque tu opinión toda cochina, toda asquerosa, toda pestosa. Métetela por el culo, la verdad. Es de donde salió. Nosotros no servimos para eso o realmente sí tenemos o tendríamos una oportunidad de amar y ser amadas y ser queridas como lo que somos, personas y seres humanos. Déjamelo todo aquí abajito en los comentarios. Si tú eres hombre, te ha tocado que amigos o tú salgan con una gordita y les hagan, hayan hecho burla. O también si tú eres mujer y tu novio te ha mencionado algo así de que le hacen burla o no sé qué. También déjamelo aquí abajito en los comentarios. Déjame también que otros temas quieres que... No, hombre, pa' que si va a hablar como pendeja. Si va a estar toda pendeja la pinche opinión. Yo pa' que quiero tu opinión toda estúpida. Yo pa' que quiero tu opinión toda jodida. Pa' que te voy a dejar ahí un comentario, ¿no? Pues opina del... Pa' que... Lamentablemente yo siento que sí. Que solamente somos para un momento, no para algo bonito. Y hay que cambiar eso. Eso ha sido todo. Ay, me opina. Tú déjame aquí abajito todos tus comentarios y opiniones. Y qué temas quieres que toquemos en los siguientes. Ay, me opina. Eso ha sido todo. Me despido. No es de a huevo tu opinión. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Ay, amiga, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Pues es todo, amiga. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, comenta, comparte, suscríbete. Y todo ese hecho que se dice, tú ya sabes qué hacer. Ahí a un ladito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Ok. Nos vemos en una siguiente video, amiga. Una nota ampedora. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.